Ahora y ese tema, ese tema, el tema palo de El Casillo, de Gansel Boutin, atiende eso, MOLLY 3-2 Yo sé que es un pecado envidiar lo ajeno Super colmado Roselia Yo sé que es un pecado envidiar lo ajeno No vas a perder tu amor por otro dueño Yo sé que eres ajena para enamorarte de mí Juni, si Dios me diera la suerte por tenerte a ti Adiós, que me perdones Porque yo sé que es un pecado Pero yo quiero que tú comprendas que yo me siento de ti enamorado Y es que yo quiero que tú comprendas que yo me siento de ti enamorado Adiós, que me perdones Porque yo sé que es un pecado Porque yo quiero que tú comprendas que yo me siento de ti enamorado Y es que yo quiero que tú comprendas que yo me siento de ti enamorado Te canso el botín No sé Oye mi cachismo Quieto cachismo, son de mentira Demasiado sweet Oye mi mamita como dice Villagrícola Siempre arriba Atención a eso Claudia Claudia oye eso Yo sé que eres ajena Para enamorarte de mí Si Dios me diera la suerte Por creerte a ti Yo sé que es un pecado Envidiar lo ajeno No vas a perder tu amor Por otro dueño Adiós Que me perdones Porque yo sé Ay tú es un pecado Pero yo quiero Que tú comprendas Que yo me siento de ti enamorado Y es que yo quiero Que tú comprendas Que yo me siento de ti enamorado De ti enamorado Que yo me siento mujer De ti enamorado De ti enamorándelo De ti enamorado Que sin ti no puede estar De ti enamorado Ay ven pa' acá morena De ti enamorado Ay ven pa' acá Ven pa' acá morena De ti enamorado Que sin ti no puede estar De ti enamorado El ritmo flaco El ritmo flaco Mira que cachimbo Buena Mi compadre Eddie Allí en Holanda Que está mirando este programa En estos momentos de ti enamorado No Gracias por ver el video.